12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región jóvenes de ni un pibe menos por la droga vinimos hace un mes atrás a pedir una reunión con el intendente ya que estamos trabajando sobre un proyecto para hacer un centro cultural a camilla gubernador galvi y no tenemos un espacio físico propio digamos estamos haciendo talleres en la casa de algunas madres de los pibes pero en malas condiciones en en este hoy vinimos para para pedir hablar directamente con el intendente y no nos dio ninguna respuesta salió por acá donde estábamos nosotros no nos dijo nada no nos preguntó que hacíamos ni nada y se fue así que nosotros estamos acá no nos vamos a ir hasta que él venga y hable con nosotros ya que creemos que se tiene que comprometer con los jóvenes de villagobernador galve por por este problema que que la está está matando cada día a un montón de jóvenes el pedido puntual es necesitamos un lugar para que funcionen los talleres que ya se están haciendo como te dije antes en la casa de los pibes hace un mes atrás que vinimos nos atendió un secretario y nos quedó en llamarnos nunca nos llamó nosotros llamamos nunca nos atendieron el teléfono o sea evidente que no no tienen las intenciones de colaborar con este proyecto y en los barrios se ve cada vez más la droga avanza el hambre avanza la mayoría de los jóvenes que están acá no estudian y no tienen un trabajo estable eso también viste y lo lo que contempla este proyecto de que los pibes se van a poder capacitar en algún algún oficio laboral que eso le permita también conseguir un laburo mejor y vivir más digno 12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región